de la vía de Las Palmas. Las autoridades investigan el asesinato de un conductor de taxi quien fue hallado en la vía de Las Palmas. Sorpresivamente, su vehículo fue encontrado horas después en el barrio El Poblado. Oscar David en Aos Sánchez, un taxista con más de once años al servicio en este oficio, lo encontraron sin vida en la variante de Las Palmas, a kilómetros del lugar donde horas después fue hallado el vehículo que manejaba. Está extortado por unos sujetos, allí le propinan tres puñaladas, se transportan en el tipo taxi hacia la ciudad de Medellín, donde fue abandonado a la altura del éxito del poblado. La policía metropolitana del Valle de la Burrá descartó hasta ahora que el crimen esté relacionado con un intento de atraco. No tenemos aún muchos datos porque están los elementos, los documentos, algún dinero, no pareciera que es por hurto. Vamos a ver qué tema personal puede manejar. No obstante, el gremio de taxistas reclamó mayor seguridad para el ejercicio de su labor. Nosotros, por aquí, ya que se nos monten, no sabemos quién es quién la persona. El caso quedó en manos de las autoridades competentes. Las autoridades competentes. Las autoridades competentes. CC por Antarctica Films Argentina